Lleva años viviendo, como ella dice, un completo infierno. Su nombre es Jessica Tirado Vázquez y acusa directamente a su expareja, Wilfredo Solorzano Rodríguez, de ser el promotor del desalojo de su vivienda que compró hace años, junto a él, quien además es el padre de sus dos hijos. En sus manos tiene la orden de desalojo y teme principalmente por sus pequeños. Más que todo por mis hijos, porque yo no importo, bueno, por una parte porque yo ya sé defenderme todo, pero mis hijos no, son niños. ¿Es por ellos? Sí, sí, porque incluso él ha traído, amando personas, por acá a rondar. ¿Tienes miedo tú? Sí, un poco. El problema, como indica Jessica Tirado, se debe a que en 2009 denunció al padre de sus hijos por agresión física, hecho además que motivó la separación de ambos. Desde ese momento el problema por la casa empezó hasta el punto de que ella asegura que Wilfredo envía personas a vigilarla constantemente. En el 2009 me agredió, siempre me agredía, me pegaba, me sobajaba. ¿Y tú lo denunciaste? Sí. ¿Por esa razón crees que empezó todo este problema? Sí, todo ha sido a raíz de eso, nomás de que lo denuncié, pues de ahí me pegó él, me golpeó mi cabeza, perdí el conocimiento como dos semanas, más o menos no tenía, o sea, andaba así como si no conociera, ¿no? Pese a todo, Jessica se mantiene fuerte y asegura que luchará por sus hijos, lo único que quiere es que su expareja pueda ser consecuente y darles a sus hijos un techo donde puedan vivir tranquilos.